Hola amores, espero que estén muy bien Sí, superenlo No tengo maquillaje puesto ¡El horror! Pero bueno, no tengo maquillaje porque voy al gimnasio Y no me gusta el maquillaje del gimnasio Sé que hay chicas que lo hacen pero yo no lo hago Si voy a sudar, pues no quiero ponerme toda chorreada de maquillaje Así que hoy voy a hacer viernes Y les voy a mostrar mi rutina Así que vengan conmigo Bueno amores del gimnasio, como pueden ver Voy a calentar primero Aunque me estoy llenando, voy al baño Lo voy a calentar y luego a meterle pesas a esas piernas y a ese tranceo Ya volví del gimnasio y me acabo de arreglar para hacer directo Casi todas las noches hago directo en mi página de Facebook Facebook.com.br Y se las pongo aquí Así que ya saben, si están viendo esto de noche Probablemente estén en directo Vengan y síganme ahí también Para que hablemos en vivo y mucho más Pero pues sí, como vieron Hoy hice piernas y trasero Y la verdad es que todavía no me duele nada Pero probablemente mañana y pasado mañana me duela muchísimo Y bien, mi amor, si ustedes hacen ejercicio Y les gusta hacer ejercicio ¿Tienen alguna recomendación para pierna o para trabajar trasero? Déjenme saber en los comentarios del video Y como ya les he dicho antes, pues estoy intentando bajar de peso Quiero bajar de unas 15 a 20 libras Y quiero lograrlo antes de febrero del otro año Que es mi cumpleaños Así que vamos a ver nuestro salve para lograrlo Y pues sí, ya les he dicho que lo principal para bajar de peso No es hacer ejercicio, sino es la comida Entonces es como 85% la comida 15% el ejercicio Pero bueno, el ejercicio es que Pues si haces pesas y eso Te ayuda a tonificar y a crear músculos Si comes bien Y pues te da buen estado de ánimo Que a mí me pasa mucho que A mí me es más fácil seguir una dieta o comer saludable Si hago ejercicio Pues si paso muchos días sin hacer ejercicio Como que, no sé, mi estado de ánimo No está tan bien y soy más débil o susceptible a romper la dieta Así que por eso es bueno hacer ambas cosas juntas Déjenme saber, amor Si ustedes hacen dieta, hacen ejercicio Les gustaría empezar Les gustaría que se haga un video como motivacional Para decirles cómo empezar a hacer ejercicio Déjenme saber en los comentarios del video Y pues sí, ahorita mismo voy a empezar a hacer directo Así que ya saben, si no me siguen en mi Facebook ¿Qué es mi Facebook? Facebook.com Recuerda, amores Que les dije que le voy a dar mi WhatsApp a todos ustedes Si a todos ustedes Si llegamos a 3 millones de suscriptores antes del 2020 Creo que faltan como 40 mil Así que depende de ustedes Díganle Su papá, su mamá, su abuelito Su pesisito Su tortuga Que se suscriban, ¿ok? Ya saben, les dije que le voy a dar mi WhatsApp a todos ustedes Y voy a grabar muchas llamadas que tenga Y las voy a subir a este canal Pero sigamos a 3 millones antes del 2020 ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden suscribirse, darle like Y también activen las notificaciones Para que no se pierdan mis videos Yo soy Woody y nos vemos en la próxima Bye bye Mátenez